Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo vamos a utilizar la biblioteca Arduino JSON junto con la API de Superbase y en este caso vamos a ver el método POS. Vamos a comenzar incluyendo las bibliotecas, en este caso la biblioteca Wi-Fi, en este caso vamos a incluir la biblioteca HTTP, vamos a incluir también la biblioteca Arduino JSON, esta tendremos que añadirla a través del gestor de bibliotecas, aquí introduciremos nuestras credenciales Wi-Fi y en esta parte introduzco la URL de mi base de datos de Superbase y la API Key. En mi vídeo de Superbase AppWeb explico todo el proceso de creación de la base de datos en Superbase, creamos una variable donde guardaremos los datos a enviar a través del método POS, aquí tengo una simulación de datos de un sensor de temperatura y humedad. Voy a bajar ahora hasta la parte de Setup y aquí lo que tenemos es la configuración de Baudios, tenemos también la conexión Wi-Fi y también obtendremos la dirección local de nuestra IP del SP32. Vamos a seguir bajando ahora hasta la parte de Loop, comprobamos que el estado de la conexión Wi-Fi es que está conectado y creamos una instancia de la clase HTTP, iniciamos la comunicación HTTP incluyendo la URL, añadimos la clave API a través de un encabezado, definimos el tipo de datos que vamos a enviar a través de otro encabezado. A través de esta función podemos optimizar el tamaño de la memoria diciéndole qué cantidad de objetos va a contener ese documento JSON. Ese tamaño lo guardamos aquí en la constante capacidad que es la que luego pasamos a la instancia del documento JSON. Con esta otra función vamos a introducir los objetos en el documento, fíjate que estamos añadiendo al objeto el valor que hemos definido en las variables del sensor simulado, aquí modificamos el ID para el siguiente envío y aquí serializamos el documento y lo guardamos en la variable que habíamos configurado al principio. Vamos a bajar ahora hasta la parte del envío, vamos a enviar esos datos a la base de datos, esto nos devuelve un código, si ese código es satisfactorio termina la conexión y si ese código es igual a cero lo que hace es mostrarnos un mensaje de error y si no tenemos conexión wifi nos muestra por pantalla un mensaje de sin conexión y este envío de datos lo repetiremos cada 10 segundos. Vamos ahora a cargar este sketch en nuestra tarjeta de desarrollo vamos ahora a pulsar aquí en el monitor serie, vemos que se establece la comunicación, nos da un código de estado 201 que es exitoso y aquí vemos los datos de nuestra salida JSON que son los datos que enviamos a nuestra base de datos y vamos a comprobar ahora aquí en la base de datos, vamos a actualizar, vamos a ver que efectivamente me está enviando esos datos, va aumentando el ID de uno en uno y cada vez que yo actualizo me muestra más datos bueno hasta aquí este vídeo tutorial y espero veros en el siguiente